Emprender y expandir negocios sigue siendo la premisa fundamental de jóvenes empresarios como los propietarios de Casi Nuevo. Un establecimiento que abría sus puertas hace unos meses para dar salida a aquellos objetos que con un buen estado de conservación no son utilizados por sus propietarios y pueden ser adquiridos de segunda mano por otras personas, originando beneficios para vendedor, comprador y establecimiento que tramita la venta. De esta manera muchas son las personas que se han interesado por este servicio y están llevando todo tipo de objetos al establecimiento. Algunos de ellos de gran volumen. Esto ha hecho que los emprendedores hayan tenido que solicitar colaboración al ayuntamiento para que se les ceda un almacén en el centro de empresas, tal y como declaraba el propietario de Casi Nuevo, José Manuel López. Estamos contentos porque la gente poco a poco se va acercando a nuestra tienda y nos va conociendo. Y hemos pensado lo del almacén por eso, porque hay muebles y cosas de más volumen que no podemos meter en la tienda. Vender de todo. Pueden traer cualquier cosa que ya no utilicen o que quieran cambiar por otra más moderna o lo que sea y acordar un precio que a ellos les parezca bien e intentar venderlo. Nosotros no llevaríamos una comisión si se vende y si no se vende pues se lo llevan otra vez y ya está. En la entrega de llaves del almacén estuvo presente el alcalde criptanense Santiago Lucas Torres, quien se congraciaba por el servicio que se estaba dando desde el centro de empresas a todo tipo de empresarios, síntoma claro del espíritu emprendedor de los autónomos. Para Lucas Torres la mejor forma de generar empleo venía de la mano de los pequeños empresarios y de ahí que manifestara el apoyo del consistorio a este tipo de iniciativas. No es habitual este tipo de tiendas, esto se da mucho en Barcelona, en Valencia, en Bilbao, en Madrid, pero en Campo de Cristana pues no lo conocíamos ni siquiera en la comarca, con lo cual han sido unos grandes impulsores, han tenido pues ese acierto y yo bueno pues es para felicitar a José Manuel, a su novia por esta iniciativa, dos chicos jóvenes que quieren salir adelante. Yo creo que la mejor fórmula para generar empleo es a través de los autónomos, a través de los empresarios y esta es una gran fórmula. Y adaptarnos a los nuevos tiempos es tener iniciativas como las que tiene la tienda Casi Nuevo y que desde luego en Campo de Cristana pues con emprendedores de este tipo el ayuntamiento siempre va a estar, siempre les va a apoyar y ojalá y les vaya muy bien y podamos seguir buscándole parcelas, como lo decía ahora mismo, que le ofrecía parcelas en el polígono industrial, que a él hoy se le hacen muy grande, a ellos se le hacen muy grande, pero yo espero que en un tiempo no muy lejano pues eso pueda ser una realidad. Les recordamos que Casi Nuevo está situado en la calle Castillo número 50 y que para contactar con ellos pueden visitar su página web www.actiweb.es barra Casi Nuevo.